Una fragancia que tenía guardada por ahí, la había enseñado en uno de los Howl de los pedidos de Baker. Es una fragancia de la casa de Essica, un agua de tocador o colonia, como ellos mismos lo llaman. Se trata de un flanker de la clásica salvaje de Essica, esta es la salvaje absolute. ¡Suscríbete al canal! La salvaje. Vamos a abrirle a rapidez, pero antes quiero invitarlos a que me regalen un like en este video, que lo compartan. Que me comenten si ya conocen estas fragancias. Esta es una presentación de 75 mililitros. Normalmente casi todas las de Essica vienen de 100 ml, de 100 mililitros, a menos que sean ya las más concentradas o de pronto las más seriecitos, por decirlo así. Una botella interesante, voy a acercarme un poco para que la vean. Espero que se esté enfocando bien. Una tapa en una resina muy ligera, no espesada. Cuello gruesito. La botella, si se dan cuenta, tiene una figura particular. Tiene unos trazos interesantes, no sé si lo alcancen a ver. Me parece bonita, es un degradé como en verde, de negro o un verde oscuro a verde claro o transparente. Vamos a atomizarla, a ver de qué se trata. Dulcecita, siente dulce. El aroma, pues ya no es tan nuevo, no posee notas que ya se conocen. Es como si de pronto tuviera algún tipo de acorde familiar. Y eso suele suceder con este tipo de fragancias de la familia de Essica. Lo mismo con Level Pasa, que por lo menos lo que es la línea Blue, la línea Intense, por decirlo así. Esa línea comparte algún acorde cítrico aromático. En este caso pasa igual. Comparte algún D, compartir algún acorde similar con otros. Con fragancias que yo ya he percibido, pero no sabría decirles en este momento cuál. Así que sí, no es nada nuevo. Me alcanza a recordar un poquito a la Imprevist de Level. Un poquito. Debe tener algo similar. A ver, que hice a esto. No, hasta no alcanza a decirnos nada. Como en algunas fragancias que sí, no. La Imprevist precisamente nos ayuda a decir algo, pero no hasta no. Habrá que ver de qué se trata. Pensé que le iba a sentir más verde, tal vez. Que iba a ser algo muy, muy ya... Esas notas verdes pronunciadas, con algún vetiver húmedo de pronto. Pero de momento no. No es así. Vamos a ponerse un poquito por aquí dentro. Ya tenía la fragancia del día. Entonces, de pronto también me puedo confundir un poco con esto. La salida es alcohólica. Se le siente el alcohol. Si pretende uno irle inmediatamente a la parte donde la aplicó. Se va a sentir alcohólica. No todas las fragancias se sientan así. En este caso sí. Aquí ya bajó. Ya hay que esperar unos segundos para que ya se pierda ese alcohol. El aroma, sin embargo, es agradable. Se siente que es muy fácil para la oficina. Es un aroma muy, muy fácil de entender. Y muy fácil para usar en una jornada por lo menos laboral, de oficina, para la jornada completa. Lo que sí no sé es el tiempo y las duraciones. Tocará verificar qué tanto dura. Cómo se desempeña en mi piel. Y en este clima de Bogotá, en este clima frío, es un aroma amigable, agradable. No debe tener algún tipo de nuez. Yo le siento algún tipo de nuez o algún fruto seco. Puede que tenga... algún tipo de... Puede que tenga lavanda también. Tiene un dulce, pero no es un dulce provocado tal vez por alguna vainilla, alguna batonca. No se siente ese tipo de dulce. Puede que tenga sándalo que trata de dar cierto aporte dulzón. Lo mismo puede que tenga algo de ámbar o, sobre todo, algo almizclado. Puede que tenga almizcle. No le siente por sí... El cítrico se lo sentí muy leve. Así que... Puede que tenga algo de cítrico, pero no está pronunciado, como en otras fragancias. Y bueno amigos, vamos a ver cómo nos va con esta fragancia. Les voy a comentar cómo es el desempeño y el desarrollo. Y aunque yo creo que lo más seguro es que si... O sea, me parece que está buena para el... Ideal para la oficina. Gracias por haberme acompañado. Y hasta la próxima.